que tal eufóricos bienvenidos una vez más a esta sección que tanto gusta y que tanto piden de lo bueno lo malo y lo feo así que vámonos Omiguan con lo bueno de la semana bueno lo bueno bueno de la semana es bueno primero ya empezó el campeonato guardianes 2020 ya tenemos fútbol nacional de vuelta y a pesar de que había hubo algunos problemas para que se tuvieron que reprogramar algunos partidos por covid y por clima lo importante es que ya está rodando el balón aquí en nuestro país entonces creo que eso es muy bueno otra cosa buena es que bueno cruzazul sigue con su inercia no fue buen parámetro santos porque la expulsaron un jugador luego luego pero bueno sigue ganando y eso es lo importante otra cosa chido inmóvil en la serie a este empatando el récord de italiano de más goles en una en una temporada con 34 a sus 31 años en el asio la está rompiendo ya superó por cuatro al comandante empató a lewandowski y puede ser bota de oro lo bueno también es que el fútbol femenil sigue creciendo y ahora es en el caso de los ángeles con el nuevo equipo angel city en el cual están invirtiendo natalie portman serena williams jessica chenstein entonces este pues bueno están poniendo interés al fútbol femenil y lo bueno que también otra cosa es que es es de bien nacidos ser agradecidos y fue el caso de rodrigo salinas que se expresó muy bien del del equipo del club deportivo toluca ahora en su expedida que se va a pachuca la verdad actúo como como caballero o sea dando las gracias y apreciando al equipo que durante tanto tiempo no puede ser que el día de comer porque fue medio feo pero que trabajó aquí que se entregó aquí y que se lleva un buen recuerdo y en general creo que nos llevamos un buen recuerdo de que esperemos que regresará y bueno pues que se siga entregando haz la 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 seña que los enseñó de sus goles cada vez que anotaba la diablo señal diablo señal la diablo señal entonces bien por salinas eso sería lo bueno de esta semana muy bien bueno pues en lo malo la lesión de embate en la final de copa de francia perrin un jugador que el sanetien quien fue medio perrón no fue medio perrón bueno para los que no los nuevos no saben pero el sanetien es uno de los equipos enormes de francia y bueno de hecho es el más ganador de francia el sanetien equipo con más títulos sí 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 y este muy tradicional y rico y pero bueno ha tenido unos años muy malos también tuvo algo por ahí de los problemas legales tuvo problemas legales así como el marsella y bueno pues no se ha podido recuperar del todo pero bueno entonces al final el punto es que lesionó a mbappé parece que no es tan grave pero si fue una entrada muy fea tres semanas si tres semanas se va a perder el juego contra atalanta en champions al menos a ver si no les cuesta porque atalanta viene muy embalado también lo malo pues que un partido increíble al sanzuolo le anularon cuatro goles contra el napoli y perdió por ser pero bueno es digo y todos van por el bar no no por si esas fueron avalados por el mar o sea realmente es pero raro que en un partido cuatro goles sí increíble este bueno también lo feo es pues que se han aplazado algunos partidos de la de la liga bueno la liga mx también en españa por tema del cob y incluso en liga mx por un tema del huracán jana no pues es este algo feo no y bueno también mencionar que tigres a pesar de que está tenando su pantalla enorme bueno ojalá también piense pronto en hacer algo con su estadio porque ya está este necesita un cambio renovación o lo que sea no entonces este un equipo con tanta inversión y que quiere ser grande pues le falta uno de las tres tres cosas a la infraestructura una una casa ad hoc a lo que quieren ser digo hablando de esto lo bueno la casa nueva de nozatlán y que también se anunció que en dos años está la casa nueva del equipo de la liga de balompié de los cabos de los cabos que se ve increíble el estadio en el estadio a pie de mar y con su alberca al lado y todo se ve un les va a ganar a los a los de león usa león pues desde cuando empezaba sí o sea les apenas limpiaron el terreno o sea que yo no sé cuándo van a realmente iniciar en lo que es el estadio pero en sí en el 2022 vamos a hablar en lo bueno del nuevo estadio de león pero bueno ojalá y de los cabos sí pues vámonos a lo feo a lo feo que pues empezamos y de lo que ya hemos platicado es de pues de que se nos fue nuestro famosísimo michel este jugador del real madrid ex jugador del real madrid michel gonzález que pues bueno fue de los pumas y que realmente pues parece que a todos nos sorprendió no porque del de la noche a la mañana salió con que yo ya me voy y bueno todos pensaríamos que es que mala onda del director técnico al tomar una decisión así no dejando a los pumas como novia de pueblo este vestida y al volto alborotada pero ya si nos adentramos a lo que sucedió vemos que son muchas las cosas que lo obligaron a él a tomar esa decisión o sea realmente desde la llegada del nuevo vicepresidente que bueno por ahí este tengo el nombre pero lo la cosa es que no se cayeron bien y luego hubo ahí conflictos también mucho ramírez mucho ramírez donde pues ya le estaban imponiendo a iturbide que y turbe perdón iturbe ya ven que siempre cambian entonces también dice que le obligaron a poner una alineación ahí en el partido contra cruz azul en la copa gnp entonces y los acabaron golearon no entonces a él no le gustó eso y eso y otras cosas más con otros jugadores con dinero con este iniestra creo que también se llaman si no mal recuerdo siniestra andrés siniestra pues bueno la cosa es que ya estaba teniendo brocas con muchos tanto directivos y jugadores que prefirió decir ahí nos vemos y de alguna manera yo creo que lo obligaron pienso yo que fue más porque lo obligaron ya que si no se iba a él tenían que deshacerse o de dinero o del coco liso o sea de alguno de esos dos jugadores más allá de los que ya habían dejado ir que eran los otros tres que él no que de michel no quería que que se fueran ni barrera ni más corra ni david cabrera y se los quitaron o sea bueno con cabrera también tuvo broncas ya pero aún así el mismo lo dijo no yo yo sí quiero a jugadores como ellos y se van entonces al único que sí ya no quería era el pollo que no los mandaron por acá pero este al final de cuentas que sí bueno ya se fue eso fue y es feo no que es que sucedan estas cosas que que ni iniciando el torneo ya este se vaya un director técnico y telenovela ok los equipos llamados grandes sí exacto y ahora siendo uno de los grandes y bueno otro otra falla es de los uniformes o de los no uniformes que por desgracia al toluca si la marca que viste a los diablos pues no les pudo cumplir y supuestamente porque pues la pandemia no los dejó trabajar no en su fábrica de china que es de donde provienen que terrible del toluca la verdad es que hay uniformes muy muy bonitos en mazatlán en el de chivas no les gustó pero pero mira fuera de que te gusten o no te gusten los hicieron el espectáculo por presentarlos por presentarlos digo el de mazatlán que hicieron hasta su concierto en el estadio sí para presentarlo este de guadalajara bueno pues te puede gustar un otro está bueno claro ahí está la propuesta el de monterrey también está está bonito también la marca pirma y la marca charlie también así esforzándose por hacer diseños diferentes está bonito de pachuca bueno ahora solos con mucho más el de león el negro dominante el segundo de león estaba muy bonito también hay varios uniformes que están es no está muy bueno inclusive la verdad pero ajá pues y puebla todavía hemos este rol y yo con el sitio claro nos volvió nos trolleó y sí o sea diciendo que ellos sí tienen un uniforme digno no como ciertas ciudades mexiquenses sí pues no es algo muy feo bueno por lo menos esperemos que la espera valga la pena no pero pues ojalá porque realmente si es feo que mucha gente que si es de esas que les encanta estrenar cada inicio de torneo pues pues no tengan no ahora sí que la última mira es como cuando vas a una fiesta muy elegante y te invitan y estás encantado de llegar a la fiesta y todo y todos van con sus mejores galas con sus nuevos trajes con sus nuevos corbata y todo esto y tuvo más con el traje viejo de la del año pasado de la temporada pasada pero bueno también ya salieron aquí de varios ya salieron alquita de varios diciendo que pues este que lo importante es sudarla sentirla y no importa que sean cosas diferentes no puedes mezclar una con la otra son cosas diferentes yo nada más lo comento porque si es feo o sea al final de cuentas es feo o sea al final es un oso terrible pero bueno todo bueno también otro de lo feo es la deportiva la coruña este equipo que pues descendió también ahora sí que se va a la B a la B o sea todavía más abajo a la tercera división a la tercera división de España eso también es fue es feo por lo que pasó no del Fuenlabrada también veintiocho contagios de COVID o sea que no se pudo jugar el partido que no pudo jugar el playoff para ascender porque no tenía con qué sí sí no no tuvo con la vida no se ha definido lo de Fuenlabrada dice que van a meter este demanda o su apelación para que se les permita jugar ese partido pues ya no o sea ya por más que le hagan o sea tuvieron tres en este año futbolístico tres presidentes tres directores nuevos técnicos también varios cambios este al año a la mitad del año o sea y ni así o sea no no funcionaron o sea desgraciadamente no hubo 20 años del título del deporte o más que te acuerdo que lejos que lejos estamos estamos del tiempo de del presidente la indoro de arceña iglesias de ese de ese donato de ese bebé donato de ese fran y eso que perdieron otra liga en en un penalti pero bueno en un penal sí 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 ese ese deportivo increíble hombre ganaron también la época la copa del rey y bueno no sé si son cosas que logró mauro silva también haciendo mucho andrés guardado sí también descendió fue el que descendió y después ascendió y subió fue que le dio la oportunidad a guardado de irse a europa sí sí el principito cuando se fue del atlas fue ahí llegó ahí exacto entonces pero es una lástima y bueno un último malo que es lo de frank frank de board que atlanta united algo parecido a lo de michel es un poco exacto o sea bueno pues ya es que jugó este pequeño torneo sí pero ahí lo cortaron más bien pero igual una figura de bueno la pierde no que el atlanta este había sido campeón con el el atlanta por eso es que tiene un equipazo no puedes hacer algo parecido que si ganó una copita por ahí pero bueno al final de cuentas pues le dieron las gracias y y bueno por el momento así que también ustedes mis estimadísimos eufóricos compartan con nosotros lo que ustedes piensen que es bueno que es malo y que es feo y también pues nos den su like y si no se han suscrito hagan lo que es gratis nada les cuesta así que también los invitamos a estar ahora sí que nuestro aniversario que lo vamos a hacer el jueves que es jueves 30 a las 7 de la noche en vivo así que si están escuchando este vídeo y todavía no es jueves 30 de julio del 2000 20 20 pues los esperamos a las 7 de la noche estaremos dándoles algunas sorpresas y bueno estaremos también compartiendo a los muchas cosas con ustedes bellos momentos que hemos vivido dentro de lo que es esto que nos apasiona el fútbol así que vengan con nosotros queridos eufóricos así que continuamos aquí eufóricos no 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 Gracias por ver el video.